Este es el mejor lugar donde al loco mono oiga cantar Y los lotos te van a perfumar, te harán volar allí Donde al hipopótamo ve bailar y el rinocerón te empieza a rumbear Canta los flamencos y tú dirás, todo esto es para mí Enlupendir, la pasión que sea tu piel Todo lo que dejas de ir después, sientes que divino es Enlupendir, no existe la preocupación Entre ella y todo, no habrá tabú, pues mata el corazón Enlupendir Enlupendir Cuidado a caminar, puedes desvalar, debes respirar o te vas a ahogar Tienes que bajar, tienes que saltar y vas a disfrutar Enlupendir La pasión que sea tu piel Todo lo que dejas y no lo crees, sientes que divino es Enlupendir Enlupendir Y de fuera de tu pie Todo lo que dejas de ir después, sientes que divino es Enlupendir 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 Enlupendir